¡FREEZER! Finalmente, el emperador ha resucitado y tiene un único objetivo... ¡Vengarse de eso, loco! Muy bien, ¿comenzamos? Permitidme que os muestre mi última transformación. Bueno, ¿qué os parece si ahora seguimos con mi venganza? ¡FREEZER! ¡No! Vegeta, te convertiré en el Comandante Supremo de las Fuerzas de Freezer. ¿Qué clase de consecuencias desastrosas aguardan al final de esta feroz batalla? Ha sido tu indulgencia la que ha provocado todo esto. ¡Estás acabado! Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer. A probablemente un ataque bajo por el contaje no te preocupes da cualquier forma. ¡FREZ! ... Gracias por ver el video.